Para nosotros el tema de migrantes es un tema muy importante. Para Clisco siempre, desde hace muchos años, nuestro municipio es un municipio que siempre ha tenido migrantes. Muchos años, más de tres décadas, la creación, más bien el crecimiento de Clisco, porque ahí es donde realmente se puede tener información. En base a la tasa de población de nacimientos contra el crecimiento poblacional que establece la INEGI, durante muchos años el Clisco creció solo al 1%.